Blanco Saberé que la vida no es más que un rato Ven, ven, ven Espera que la ven, ven Sentir mi mujer porque la de nuestra piel Ya que estás sola Y decir que te amo Estabaendo Estabaendo Sin pensar 2 2 1 � Te voy a pasar la mañana en la espera de la noche Me destapo, él esconde para que éste te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana No pasará el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas